Cañuelas está en una situación de sequía extrema. En la rural de Cañuelas tenemos registros del año 58 a esta parte y salvo el 65, en el año 1965, quiero decir, donde habían llovido algo así como 615 milímetros, si mal no recuerdo, este año es el peor. Estamos hoy en 416 milímetros nada más. Así que bueno, es el peor año en cuanto a la seca de todos los registros que tenemos históricos en la rural de Cañuelas. Con un agravante que ya venimos arrastrando unas sequías desde hace cuatro años y además lo que todos están viviendo, las altas temperaturas del año pasado, las heladas, todo eso quita humedad del suelo y bueno, nos lleva a una situación realmente de emergencia. Bueno, después viene quién pide la emergencia. Para que se pida la emergencia se tiene que armar una comisión local de emergencia donde entra el municipio, entra alguien que represente al Banco Provincia, alguien del INTA y alguien a los productores. Esa reunión se produjo, se hizo una nota, se elevó a la municipalidad junto con un informe del INTA para justificar el pedido y lo que hizo la señora intendenta ya elevar el pedido a la provincia. Se supone que hoy entre el 10 y el 15 de diciembre se vuelve a reunir la Comisión Provincial de Emergencia y Cañuelas, espero que sea así, va a entrar en emergencia. ¿Cuáles son los beneficios de un productor si entra en emergencia? Bueno, ahí tenés beneficios a nivel provincial y a nivel nacional. Si es que la nación también aprueba incorporar a Cañuelas dentro de la emergencia nacional. De hecho, ya lo hizo para 11 partidos. Así que si lo vuelve a hacer, probablemente Cañuelas entre. A nivel de productor individual hay dos situaciones. Una cosa es emergencia y otra cosa es desastre. El productor tiene que demostrar de alguna forma que fue afectado por encima del 50% en su actividad productiva. Entre el 50% y el 80% se lo declararía en emergencia y ahí lo que lograría sería posponer el pago, por ejemplo, de impuestos, el impuesto inmobiliario rural. Si tiene algún pedido de crédito con el banco relacionado con la actividad, puede refinanciar los pagos. Y si fue afectado en más del 80%, entre el 80% y el 100%, ya hay una quita en el impuesto inmobiliario rural. Y a nivel de nación, los beneficios tienen que ver con descuentos, también de acuerdo al grado de afectación, con beneficios o descuentos en el pago del impuesto a las ganancias, en el pago de bienes personales. En el caso de ser monotributista, también hay una quita sobre el monotributo que tiene que pagar en la FIP. Yo la información que manejo fue una nota que nos llegó de Carvap, donde nos decía que entre el 10 y el 15 de diciembre se volvían a reunir. Todo esto lleva unos pasos burocráticos, evidentemente. Así que, bueno, ni bien se reúnan con la información, ya toda la información que tenía que mandar el municipio fue enviada y se supone que para mediados de diciembre ya tendríamos que tener novedades. la emergencia se pidió desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo con la posibilidad después de prolongarla en el caso de que las condiciones climáticas lo justifiquen. Así que tenemos que esperar ahora a mediados de mes a ver qué respuesta tenemos. ¿Y cuáles son las problemáticas que te traen? El campo es como algo parecido a lo que pasa en la zona urbana. Hay situaciones distintas, escalas distintas. Está el que puede vender gomas y el que vende alimentos. O sea, no es lo mismo para todo el mundo. Pero hablando a grosso modo, el afectado más directo es aquel que hace agricultura. De hecho, en la zona no se cosecharon trigos. Los trigos lo terminaron o haciendo rollos para que coman las vacas o lo terminaron vacas para que lo coman. Ahí tendrías una afectación del 100%. Después, cañuelas es un partido cuyo 75% de la superficie se dedica a la ganadería y específicamente a la cría. ¿Qué hablamos de cría? Que el productor lo que hace es vender terneros, pero para eso necesita que la vaca quede preñada. Hoy, en esta situación de calor, de falta de pasto, de estrés, por altas temperaturas, las vacas no se alzan. O sea que el problema lo vamos a tener el año que viene. No se sabe cuánto, no me animaría a decirlo, pero mirá, va a haber menos terneros. Para que vos tengas una idea, te doy un dato. Hablaba con un veterinario muy conocido de cañuelas sobre lo que es la inseminación a tiernofísico. Y inseminación artificial es una forma de tener vacas, de tener los terneros, de dejar preñadas las vacas. Donde hay alguien que artificialmente pone un espermatozoide dentro de la vaca, la hace ciclal con hormonas, y la vaca después queda preñada. Habitualmente, en vacas, la eficiencia es del 50%. O sea, si vos inseminaste 100 vacas, lo esperable sería que 50 queden preñadas. Y él me decía, en estas condiciones, podés aspirar a un 30%, para que tengas una idea de qué estamos hablando. Lo mismo pasa si tenés un toro, ¿no? Pero esto es para que tengas una idea del impacto que va a tener a futuro en la situación que hoy estamos viviendo. Es como con las personas. Yo siempre trato, para que la gente lo entienda, de llevarlo a lo que puede manejar. Las personas de mayor edad son las que más sufren los extremos, tanto de frío como de verano. Evidentemente, dentro de los animales que vos podés tener en el campo, una vaca de edad, una vaca vieja, es más probable que muera. Terminan morendo. Por eso hay, digamos, mayores ventas, y además están produciendo mortandades importantes en los campos. ¿El productor está muy comprometido con eso? Sí, yo diría que el 100% de los productores están comprometidos y algunos tienen mayor mortandad que otros. Mira, lo último que leí del Instituto, primero que son pronósticos. Los pronósticos no son certezas. Lo que dice el Instituto Meteorológico Nacional, que hay un 50% de probabilidades que la sequía siga, por lo menos, durante enero o febrero. Hay otros que dicen, no, que probablemente a partir ya de enero empezamos a tener mejores lluvias, pero la realidad es que también algunos habían anticipado lo de las lluvias y creo que lo vieron todos. Son tormentas grandes que pasan y no llueve. Así que, por ahí, lo que pueden adelantar es que avancen frentes cada 15 días, con alta nubosidad, pero nadie te garantiza que llueva. Y después el otro problema es que las lluvias de verano tienen una diferencia con las de invierno. Las de invierno suelen ser más parejas. En verano te cayeron 50 milímetros en el centro de Cañuelas y te alejaste 10 kilómetros y no llovió nada.